Me viene jaloneando, eso no puede hacer el señor. ¿Usted cometió un ilícito? ¿Cometió un ilícito? ¿Cómo? ¿Qué haces? Acaba de robar. ¿Robó? Por eso lo están cuestionando. ¿Robó usted? Saca las cosas. ¿Sácalos tú? Estoy preguntándose ahorita. ¿Robó usted o no? Saca las cosas, por favor. ¿No me puedes estar grabando? No te estoy grabando. Yo necesito. ¿Esto no me puedes estar haciendo? No, necesito que me saques. Estás grabada en cámaras, mija. Mira, tenemos cámaras, circuito cerrado. ¿Tú crees que no te puedo grabar? Hombre. Saca las cosas, por favor. Es que no te estoy grabando. No te estoy grabando. Necesito. Saca las cosas. Todo. Ya está todo. Yo le voy a ir hablando a la patrulla porque se va a ir detenido. ¿Vas o menos moto? No, ahorita te saco el menos. 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 Gracias.